¿Me harán el no preno? ¿Sí o no? ¿Tú qué opinas, Antonio? ¡Ey! ¿Qué pasa? Buenos días. Mira qué día más bonito, ¿eh? Qué día más bonito. Pero no importa, no importa porque vamos a surfear. Porque llevo sin surfear como casi un mes. Yo creo que desde que fuimos a Ventura, Santa Bárbara, sí. Porque el coche se rompió, el mecánico no sabía lo que tenía, lo llevé, me dijo que estaba arreglado, no estaba arreglado, lo tengo que llevar otra vez. O sea que de loco así que hoy ni he mirado predicciones, ni he mirado nada. Súper temprano. Mira cuando vos queráis surfear y no vos queráis meter porque las condiciones son... Es que hace mucho frío, es que las condiciones son meteros porque no sabéis cuándo va a ser la próxima que vaya a surfear. O sea que yo he aprendido la lección ya. Bueno, pues voy a recoger a mi amigo Antonio ahora. Salí en el último vlog por si no os lo presentaba Antonio. Es una de las primeras personas con la que surfeé allí en Mazagón. Y ahora en San Francisco. Antonio no me ve porque está el tren en medio. ¡Buen clima! ¡Buen clima! ¡Tierra bien! ¡Y yo! ¿Tenías café o no? A mí se me olvidó que íbamos a tomar café así que me lo he tomado en casa. ¡Qué malo, señor! Antes de dormir. Antes de dormir. ¿Y si vas a tomar algo caliente? ¡Vámonos! ¡Oh no! La abierto sin querer en vez de quitar la luz. ¡Buen clima! ¡Buen clima! ¡Buen clima! ¡Buen clima! ¡Buen clima! Estamos aquí atascados, pero vamos a tener una discusión serious talk ahora. Esto es importante para todos vosotros y es un dilema que está siempre en el surfing. ¿Me harán el no freno, sí o no? ¿Tú qué opinas, Antonio? Sí hace mucho frío, sí, tío. No, tío. Yo opino que nunca hay que me darse en el no freno, nunca, tío. Story time. Story time. La primera vez que surfeé, yo no sé si fuiste tú, José, Vio, Lalo, no sé. Me dijeron, me dijeron ¡No! Era invierno en Mazagón, hacía un montón de frío y yo tenía mi no freno de mierda. Que era muy malo. Y me dijiste ¡No, no, no! No, no, bebe mucha agua, pero no ves hasta que no entres en el agua y así va a entrar en calor porque no sé qué. Yo estaba muy asustado de que el neopreno no funcionara. Y desde entonces yo estaba ¡Oh, esto funciona! Esto es lo mejor, esto es lo mejor que se ha inventado en el surfing. Hasta que fui con el FON a Francia un verano, al norte. Y yo, y... Todos los vascos se estaban metiendo en bañador o neopreno corto y yo vi que el tiempo estaba nublado. Digo, ¡No, no, no! Digo, yo me meto con el traje largo. Yo llevaba el corto y el largo. Yo me meto con el largo porque hace frío. Entonces me metí en el traje, efectivamente no hacía frío. Pero bueno, me metí en el traje y me heje en el traje. Y después no lo volví a usar en todo el viaje, que fueron como dos semanas. Y no lo limpie. Y cuando llegué a Sevilla, el traje no se podía usar, tío. Pero ese era el problema, tío. Es que me lo volví a hacer. Y yo, hagamos una encuesta. Escribí comentarios, lo que sea, pero abajo. Y decid si ustedes soléis hacer esta táctica o no. Pero yo sí en contra, totalmente. Desde entonces no lo hago. Y el iceberg no frenó bien. Además, aunque no lo haga. Si hace frío se me hace. Bueno. Está la marea alta, ¿no? Sí. Demasiado alta. Había visto yo antes una, pero... Vamos, ¿dónde están estas gentes? Supongo que será. Si están estas gentes es por algo. Vamos a seguir bajando. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a comer en uno de mis sitios favoritos de Santa Cruz. Se llama Burger a secas. Este sitio es curioso porque... El número te lo dan con una foto de la cárcel de algún famoso. Nos ha costado más la hamburguesa que el neopreno. Bueno, pues aquí está mi hamburguesa. Es una fatty. Tiene bacon y los panes en vez de panes normales son sándwiches de queso. Y sweet potato fries. Si venís a Estados Unidos nunca pienes patatas normales. Pero y sweet potato fries que están más buenas. Si la de Antonio es igual, solo que tiene más cosas. La mía como si un rampio, solo queso. ¿A cuánto te gusta pagar más por menos? A mí me gusta pagar más por menos, efectivamente. La hemos liado bastante pared hasta esta petaísima. Así que vamos a otra playa, que ya es la última opción. Además, en estas playas se suele entrar mucho viento. Y el viento está subiendo, pero... Pues llegaba hasta prácticamente San Francisco en no pleno dentro del coche, como unos cooks. Y aquí no hay nada. Bueno, pues ya estamos de vuelta a San Francisco después de venir con unos autenticos cooks asándonos con el no pleno de Santa Cruz durante una hora y media casi. Siento que el video de hoy no haya tenido mucho surfing. Yo soy el primero que quería surfear después de estar dando tiempo sin mojarme. Pero bueno, al menos haberme metido en el agua me da tranquilidad y me encanta. Yo creo que he podido ver cosas de Santa Cruz que a lo mejor no me he enseñado antes. Y que están chulas. Y creo que también no había escuchado hablar de temas interesantes. Y que espero que os dejen para pensar. Nada, muchas gracias por suscribiros. Estoy súper contento de que seamos ya casi 400. Y nada, espero enseñaros más cosas en cuanto vuelvan a haber horas. Buenas, un saludo a todos. ¡Suscríbete a ya! ¡Gracias!